Vamos allá en Express en Punto Caliente Antes, he empezado antes la grabación porque me ha hecho gracia Acabo de pintar, si no estoy en el punto de encuentro A veces abro Youtube y otras cosas Y acabo de ver más aliens recomendados Que ya lo vi también en Team Tate de Face De un millón de suscriptores Que hicieron un montaje todos juntos Y un comentario más votado era Estoy seguro que a todos ellos les puedo decir Lo que se siente al tocar O hacer lo que sea Al tener sexo básicamente Y me ha hecho gracia En serio Eso, vale, en serio Ya directamente que se les diga eso me hace gracia Pero lo que más me ha hecho gracia Es lo que un pavo le ha respondido Y era Y ellos te pueden decir a ti Como ser millonario Como se siente al ser millonario Bueno, como se siente al tener dinero Un montonazo, ¿sabes? Y no sé, me ha hecho mucha gracia No es porque el dinero sea mejor, sino que Me ha hecho gracia Y ya está Y tenía que comentarlo y compartirlo con mis seguidores Como vosotros Vale Go, 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 go Cambio de ajuste Es que en la comunidad inglesa se hace los zaskas De una gente, entre la gente, entre los subs En la española siempre los hace el youtuber O la gran mayoría de veces Oh, tío ¿Cómo pasa nada? Me ha tardado en dispararme Por no decir que no me ha disparado Explosiva Explosiva A moverse Entra un catamor aliado desplegado Hay siempre uno o dos Un par o tres en el tren Bueno, pues me voy para allá Me gusta mucho esta música Después la voy a ir rayando Estoy seguro Pero me gusta mucho Ya voy a ponerla más veces Adhesiva Adhesiva Venga Viene el tren Pasajeros al tren No Estoy aquí encerrado Déjenme pasar Ya está Voy a poner aquí que se me cierre LOL He muerto En pie Relámpago enemigo en camino Atención UAV enemigo en camino Fondo de la línea ilimitada Confirmada Anelanta eliminada En pie UAV a la espera de órdenes Recargo Vale Me gusta mucho este franco De verdad Una torreta aturdidora Voy a pasar por arriba Aún me da, tío La tengo Granada Granada Oops Vale, a ver, la inserción La ponemos a voleo Fit de 3 Me ve 24-8 Y mi equipo solo ha matado a 10 el máximo Tío, acepta algo Please Bueno, a menos capturan de estos Puntos El enemigo tiene el punto caliente Es que esa frase me mola mucho Ups Vale, a ver al siguiente ¿Cuál es? Pues dónde está No me acuerdo Voy a ponerle aquí Jip, jip Puta mierda Bueno Bueno, pasa nada Punto de destino Punto caliente Identificado Ah Pum No sé a dónde disparar Es que Vienen por tantos flancos No No, por ahí Aún no Punto caliente Es nuestro Punto caliente Disputa Baja confirmada Tirador armado Punto caliente Sin munición Sin munición Vamos Vamos que mato 40 Y quizás Llego a 50 40 Uy ¿Dónde está? Hostia puta Pum UAV En camino Punto caliente Bloqueado Punto caliente Identificado El enemigo Tiene el punto caliente Lampo Desimado Punto caliente Bloqueado Recargo Amenaza eliminada Oh Caca Va Venga A ver si Llego a 50 Granada Uff Le llego a cuchillar Chaval Vaya cagada De hombre Estoy a nivel 54 Ya estoy a punto Del 55 Es que no me queda nada Tres bajas Más Vamos Vamos Llego a hacer un triple Para hacer las tres bajas Más Me voy a llegar No pasa nada 48 26 No está mal Esto ha sido Bri Nos vemos En la siguiente Que ya queda poco Lo más seguro Es que suba 55 en la siguiente Y después Algunas cuantas más Y puedo hacer prestigio Así que hasta otra Que ya estáis Tres bajas más